Buenos días, nintenderos y nintenderas, y bienvenidos a una nueva edición de Nintendo Files. Nintendo continúa con su evento House of Indies, cinco días centrados en anuncios de juegos independientes, algunos de los cuales llegan directamente a la shop. Hoy se han presentado otros cuatro juegos, entre los que destaca el remake de un conocido roguelike o lo nuevo de los creadores de The Tourist. Como siempre, si quieren recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olviden suscribirse y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final, y comenzamos. Y el primer juego recién llegado a la shop en el día de hoy es otro viejo conocido de Steam, donde debutase hace algo más de un año, acumulando un 93% de reseñas positivas. Les estoy hablando de The Captain, una aventura de estilo retro que nos pone en la piel de Somas Wellmu, un oficial científico de la flota espacial perdido en el otro extremo de la galaxia. Unas fuerzas siniestras se dirigen hacia la Tierra y llevamos a bordo lo único que puede impedir que destruyan nuestro planeta. Tendremos que cruzar la galaxia a la carrera haciendo amistades, creando enemigos, salvando y destruyendo civilizaciones y tomando decisiones difíciles. Por cierto, un dato importante, se encuentra traducido al español. En el segundo día, en la casa de los indies, Gearbox Publishing y Hoopoo Games han presentado Reads of Rain Returns, una remasterización del popular roguelike que viese en la luz hace algo más de 10 años. El objetivo del juego es sobrevivir y escapar de un planeta alienígena, Petrichor V, luchando contra monstruos. A cada muerte, los niveles se generan aleatoriamente y si conseguimos avanzar, nos esperan mayores desafíos con un sistema de dificultad diseñado expresamente para que sea más difícil a cada minuto. Esta adaptación incluirá un nuevo apartado gráfico 2D y nuevas modalidades de juego estando disponible a lo largo de 2023. Continuamos con otro juego llegado hoy mismo a la tienda digital de Nintendo, desarrollado por Shinen Media, los creadores del notable The Tourists. The Punchwing es una aventura en scroll lateral que se encuentra disponible al precio de 14,99 dólares o euros. El juego nos pone en la piel de un curioso pingüino boxeador que deberá resolver el misterio del tesoro de Punch Mountain. Tendremos que abrirnos camino hacia abajo haciendo uso de nuestros golpes mientras recogemos dinero y diamantes, mejoramos nuestras habilidades de perforación y hacemos nuevos amigos en el camino. Seguimos con una de esas propuestas tremendamente originales. The Gecko God nos invita a explorar una isla misteriosa poniéndonos en la piel de un pequeño lagarto, teniendo que hacer frente a un juego donde los puzles y las plataformas están a la orden del día. En la piel de este pequeño reptil podremos escalar cualquier cosa, resolver los antiguos misterios de una sociedad desaparecida y si tenemos hombre por el camino, comernos algún que otro bicho. Estará con nosotros a lo largo de 2023. En una entrevista concedida a Screen Rant, Eric Barone, el creador de Stadio Valley, habló acerca de su próximo proyecto, Haunted Chocolatier. La mecánica principal del juego se centrará en la búsqueda de nuevos ingredientes para la creación de chocolates, lo que tendremos que compaginar con la gestión de nuestra tienda. Al principio, dicha gestión la tendremos que hacer personalmente, pero a medida que avancemos podremos recibir la ayuda de fantasmas, que se encargarán de muchas de las tareas para dejarnos a nosotros con más tiempo en el que buscar ingredientes y diseñar el establecimiento. Y respecto a su fecha de salida, parece que todavía tendremos que esperar bastante. Según sus palabras, Stadio Valley me llevó cuatro años y medio de desarrollo. He estado trabajando en Haunted Chocolatier un año y medio, quizás dos. Lo anuncié hace algo más de un año, pero todavía va a llevar un tiempo. Pero va bien. Si peinas canas como yo, quizás recuerdes Traigerell. Un arcade de disparo en Skull Vertical, desarrollado por Toaplan en el año 1985, aunque su popularidad vino de la mano de la adaptación que tuvo Paranés, la cual vendió más de un millón de unidades. Y esta pequeña referencia histórica me sirve de introducción para hablarles de Giroblade, un arcade que acaba de llegar a la eShop y que se inspira claramente en este clásico. No esperen nada especialmente original, pero tras probarlo puedo asegurarles que por 5 dólares o euros no es una mala opción para recuperar el sabor de los arcades de antaño. Y de esta manera damos por finalizado nuestro buenos días Nintendo del día de hoy. Un repaso toda la actualidad alrededor de Nintendo Switch. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. Hasta la próxima.